La construcción de una planta de tratamiento de agua potable para Jamundí será prioridad para Acuavalle, proyecto que deberá ser aprobado por la Junta Directiva que preside la gobernadora Clara Lurroldán. Necesitamos ampliar en muchos municipios las redes, como por ejemplo en Jamundí, que es uno de los municipios que crece aproximadamente en un 50% cada año y asimismo ir mejorando en el resto de los municipios. Otra tarea será mejorar la atención de los más de 700.000 usuarios de Acuavalle. El ciudadano o el usuario se sienta bien atendido, se le dé solución a todas sus peticiones en el menor tiempo posible y que sientan Acuavalle como su propia empresa. Llevar agua de calidad, conservar el recurso hídrico y fortalecer Acuavalle de la mano de la gobernación, de los 33 municipios socios y de la comunidad será una tarea permanente en el gobierno de Clara Lurroldán como presidenta de la Junta Directiva.